Las parteras de Chiapas han buscado la manera de transmitir por herencia desde sus ancestros los conocimientos y experiencias para traer vidas. Buscan que las autoridades reconozcan su labor. Aunque a veces quizás sea molestia de algunas o algunos, pero nosotros tenemos que presentar, tenemos que trabajarlo, tenemos que hacerlo. Para personal de las clínicas de salud o registro civil ha sido difícil reconocer la labor de estas mujeres y les han restado valor por no contar con un título que las acredite ante la ciencia. Es la manera que se puede dar a conocer el trabajo de las parteras, porque es importante, porque también el trabajo de las parteras es el centro de atención de las mujeres durante el embarazo, parto. Parteras de frontera con Malapa refieren que varias familias que salieron sin documentos de sus viviendas por la ola de violencia que se vive en ese municipio, les han negado registros de nacimiento a sus recién nacidos. Empezó con su dolor, me la llevaron en la casa. ¿Qué puedo hacer? No voy a dejar morir a un ser humano. Bueno, atendí a la señora. La ventaja de las parteras es que no cuentan con horarios, como un médico rural. Están disponibles los 365 días, las 24 horas, hablan las lenguas de los pueblos originarios, no necesitan traductores, sus saberes son ancestrales y sienten gran empatía por sus pacientes y sus costos son accesibles. Abogadas piden que el trabajo de estas mujeres se reconozca con leyes vigentes que les garanticen ejercer su oficio sin ningún tipo de discriminación, que sus constancias de alumbramiento tengan validez oficial y sean respetadas en clínicas, hospitales y demás espacios. Pues que sus acciones se apeguen al respeto de esos instrumentos internacionales de derechos humanos. En fechas pasadas se emitió un punto de acuerdo en el Congreso del Estado que reconoce la labor de las parteras. Sin embargo, se espera que se traduzca a una ley que proteja sus derechos en toda la geografía chiapaneca. Claudia Lobatón, Meganoticias. Claudia Lobatón, Meganoticias.